Ser cada vez más profesional, apegado a la carta magna, evitar trabas y demoras innecesarias a la población, son aspectos que deben primar en los servicios judiciales en la isla. Así lo aseveró Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, durante el balance anual de ese órgano en Granma. Con mirada crítica se debatieron temas como la calidad de las prestaciones al pueblo, la celeridad de los procesos, el uso de la tecnología y la necesidad de estrechar vínculos con la universidad. Asimismo se reflexionó en torno al acto judicial como garante de la administración transparente de justicia. En la cita Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en este territorio oriental, dialogó sobre el complejo escenario económico del país debido al férreo bloqueo de los Estados Unidos a la mayor de las Antillas. De ahí la importancia de cumplir con esmero el deber de cada cual. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 Gracias.